Ya no la aprecia como lo hacía ayer Va semanas sin tocarla, bien fría está su piel Ya se le olvidó lo que se sentía a esa mujer Y yo la espero aquí, y yo te espero a ti La casada de engaños, palabras que hacen daño Mucho maltrato por años, y va de mal en peor Se le da cuando la llamo, en secreto hablamos Sé que él está a su lado, when she leaves me ignore Esa chispa que tenía ayer, se ha estado apagando lentamente Hay muchos lugares que quiere ver, y nunca quiere dejar de crecer Él ya nada quiere hacer, no la saca a la movie, parque o come Solo con sus amigos quiere beber, y llega a la casa hasta amanecer And that's not right Ella quiere salir, quiere explorar y vivir Se nota que está cansada de ese tóxico amor Tonight yo voy por ti Just take my hand and you'll see That the whole universe created you for me La casada de engaños, palabras que hacen daño Mucho maltrato por años, y va de mal en peor Se le da cuando la llamo, en secreto hablamos Sé que él está a su lado, when she leaves me ignore Yeah ma, you gotta keep it real You gotta stay true to the feelings that you feel Even though it hurts, you gotta listen to your heart You never saw it coming, you were blinded from the start What's it gonna take, girl, for you to see That you look better, so much better with me The way he treats you, it's getting kinda old And if you don't know, tell him how this ain't go El que tenga tienda, que la tienda Y el que no la quiera, que la venda You already know, yeah, we have a secret I don't know how much longer I can keep it El que tenga tienda, que la tienda Y el que no la quiera, que la venda You already know, yeah, we have a secret I don't know how much longer I can keep it La casada de engaños, palabras que hacen daño Mucho maltrato por años, y va de mal en peor Se le da cuando la llamo, en secreto hablamos Sé que él está a su lado When she lives, me ignores Gracias por ver el video I canidades de engaños Llevis de engaños, los rompas y la cinta Queאתán prescribirte los doces Y la YTDss de engaño, laиться en hebat Me dengue, y las Eink 관ías De la noche y la vez Se le da cuando el Medio Llevis de engaños Gracias.